Sabe que cuando despertó, en la tierra no había más que para hogares Vamos esta misma noche, pero hay que ligar a muchas pibes Hay que llamar a los de la banda del Menker A los del Gasolina, a los del Quique, a toda la vasca de Chamartín A los de la Ventilla, a los de Tetuán Tenemos que ir todos, todos Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Todo es como debe ser, todo va como tienen Los currelas queman una estación, digamos que es un día feo y gris Todo hace suponer que acabarán pegados a la maré Policía, información, digamos que es una provocación El dinero pide más sacrificados por la paz social Aquí Radio Crimen, que te ladras sin parar Tú no eres, tú no existes Paraba, bam, 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 no te fíes más Ni de ti, ni de los demás Bam, 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 quedarás a un lado en las garras de la caridad Y todo va, y todo va Y aaaay ¡Pague veinte duros pa'l tren, colega!